Acércate En tus misterios de una razón Enciércate En tus suspiros, en tus sueños Y rompame Rompamos juntos esta emasión Empújame A lo mismo que hay en ti Atrévete A hacer historias junto a mi Enseñame Las cosas que nunca entendí Y déjame Hacerlo todo Solo una vez Y clame En tu cabecera Y déjame Donde no me olvides Te estoy mirando Ya no hay materia Es un visión Es un hábito Te estoy mirando Ya no hay materia Es un visión Es un corazón Es un corazón El corazón Estoy mirando Ya no hay materia Es un visión 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 Es un visión